Muy buenas a todos, les doy la bienvenida a mi canal, mi nombre es Fer Casas y en el día de hoy tenemos un nuevo productos terminados, un producto terminado del mes de noviembre como siempre tenemos acá, todos los meses productos terminados porque siempre vamos terminando productos así que voy a agarrar mi bolsa que la tengo acá del costadito, esta bolsita que como ya saben hace ya unos meses que tenemos esta porque la otra pues bueno, se terminó la otra bolsa así que bueno, vamos a empezar a mostrar los productos de este mes anuncios parroquiales, sí señor, acá les muestro mi esmaltado que es el esmalte que yo amo con todo mi ser el de Char Limit, que les voy a poner una imagen, un videito por acá porque no lo traje me encanta, o sea, yo soy a partir de este esmaltado, ya se los digo así que bueno, súper contenta con mi esmaltado y mis anuncios parroquiales que han vuelto es este acondicionador de flores, no acuerdo, el poder de las plantas, el poder de las plantas no, no era nada de flores, el poder de las plantas de Dab, este es a base de plantas acondicionador en nutrición más geranio para cabello dañado, nutre y restaura el cabello dejándolo suave y visiblemente saludable trae 300 mililitros, ahí dice 300 mililitros y esto tiene pan como verán, tiene por ahí, por lugares hay producto, pasa que está pegado a las paredes y sinceramente no lo pude sacar saqué todo igual la mayoría esta botellita obviamente no la voy a tirar, la voy a reutilizar porque esto con pan me encanta la verdad a mí me gustó muchísimo, me súper reparaba el pelo a la que no le funcionó demasiado bien fue a Lee, yo en realidad esto lo compré para las dos pero más enfocado a ella quizás porque como era natural y todo ese tipo de cuestiones yo pensé que le iba a venir mejor a ella que a mí, pero no la verdad que no, a ella es como que le dejaba el pelo bastante feo pues la verdad no me gustaba nada como le dejaba así que lo utilicé yo pero bueno, nada, a mí me funcionó de maravilla yo repetiría sin pensarlo porque realmente me fue muy bien a ver, no salió en favoritos por ejemplo y ustedes me van a decir, no te encantaba tanto, por qué no lo sacaste en favoritos pues, no me encantaba tanto como para sacarlo en favoritos pero sí la verdad que lo voy a repetir si lo llevo a encontrar otra vez en oferta me gustó, así que lo repetiría sin problema bueno, seguimos con cosas para el pelo y esto es otro acondicionador esto es de 13M, pero ahí dice esta botella interminable 500ml se ve de 500ml es espectacular, se pasó dos porque es el acondicionador y este es un shock de queratina hidrolizada acción de blindaje antiestático para control instantáneo del frizz es una nueva fórmula con pro style pero no sé qué es y bueno, nada, eso esto, lo que siempre saco yo siempre estoy sacando de esto la fragancia es espectacular a mí me encanta a mí, a Lee y a las dos nos gusta o sea, a mí me gusta cómo me deja el pelo a mí y cómo le deja el pelo a ella yo también de estos salen siempre porque siempre están en oferta y bueno, nada los compramos y siempre tenemos aparte medio litro, señores o sea, literal es un montón para lo que sería un chapu un acondicionador así que nos viene genial eso siempre lo compro enfocado a las dos o sea, que sea para más o menos las dos porque bueno, como les digo lo usamos las dos y la verdad me encanta o sea, siempre que esté en oferta lo compramos y lo vuelvo a comprar y lo voy a volver a comprar y así sucesivamente amo, amo, amo así que bueno nada, otro chapu más terminado no, acondicionador chapu, mamita hablame con propiedad vamos bueno, por acá tenemos una fragancia de Maxi esto es una colaboración de él para el canal este es un perfume que a mí me gustaba a él le parece horrible a mí me gusta no es de los perfumes que más me gustan para él pero me gusta este es una imitación a un Carolina Herrera pero en este momento no recuerdo cuál porque la caja voló hace mucho tiempo y no dice nada en ningún lado hay ningún indicio de qué Carolina Herrera puede ser la verdad no tengo idea pero bueno es de un Carolina Herrera bueno, eso lo terminé a mí me gusta ¿saben cómo lo terminé? poniéndolo en las sábanas cuando tiendo la cama yo siempre cuando cambio las sábanas pongo sábanas limpias me gusta ponerle olorcito a algo y tengo mi perfume para telas básicamente mi textil pero como a él no le gustaba este y qué iba a hacer con este perfume así que lo rocíe en las sábanas y así lo terminé yo porque a él no le gusta nada así que me dijo tirarlo hacer lo que quiera yo no me daba la lastima tirarlo así que bueno lo utilizamos así y bueno nada qué sé yo ni idea a él no le gustó y no les puedo decir qué Carolina Herrera es porque no tengo idea así que bueno un terminadito acá bueno acá sale otro terminado Solution esto es un dinosaurio más o menos de Abom esto es un desmaquillante bifásico limpia e hidrata de 150 mililitros esto quedó en el fondo de mi ustedes ya saben a donde yo tengo guardado los productos que voy a utilizar luego y la verdad que esto quedó ya les digo en el fondo no sabía que estaba y bueno cuando lo vi dije no hay que usarlo porque no tenía olor feo tenía el mismo olor de siempre de todos los productos de Solution así que nada lo utilicé era un desmaquillante bifásico lo utilizamos con lilas 2 no sé no tenía olor a nada y bueno nada lo terminamos quedó una micro minigota ahí abajo que no se va a ver pero nada ya lo di por terminado porque aparte no lo puedo sacar y porque ya es viejo y ya está o sea lo utilizamos todo lo terminamos así que ya está así que bueno terminamos este producto Neandertal o sea ustedes se acordarán de esta línea Solution que bueno miren se le sale capaz que la guarda la botellita porque miren se le sale impecable el asunto este ay miren que divina que quedó la botellita la voy a guardar a la botella y esto lo tiramos obviamente que eso no se los puedo recomendar no les puedo nada porque ya no sale más así que ahora en Abon hay otro bifásico que dijeron que es muy bueno yo lo tengo pero todavía no lo utilicé porque como verán pues tengo que gastar otros antes pero lo han recomendado mucho mucho dicen que es muy bueno así que bueno veremos pero bueno por ahora tenemos este aparece por acá otra colaboración de Maxi este desodorante que bueno justo lo tenía le digo que hago lo vendo o lo usas no no lo uso este es un perfume horrible espantoso no nos gusta ninguno de los dos pero bueno es el que me vino en una oferta y bueno ya está lo usó por suerte ya se terminó porque no nos gusta nada a ver no es que es fea la fragancia simplemente no es para Maxi para mí esta fragancia está enfocada a un hombre grande adulto de la tercera edad básicamente para Maxi no me gusta así que bueno pero bueno ya está lo utilizo ya ustedes saben que en los productos terminados nosotros siempre tenemos de estos desodorantes porque somos muy fan porque nos gusta no nos hace nada nos aguanta nos todo así que amamos estos desodorantes así que bueno siempre tenemos alguno ahí dando vueltas después tenemos acá un perfumito terminado por mí por su servidora es el humor química dice fórmula secreta amor y humor en su combinación perfecta y es una química de humor no es humor química es química de humor este perfume trae 75 mililitros yo me lo compré cuando se lanzó porque si Natura tiene algo bueno es que cuando se lanzan los productos para las revendedoras son muy económicos o sea literal son muy económicos entonces bueno en el momento en el que yo vendía nada el lanzamiento que había me lo compraba este me gusta es una fragancia que me gusta así es la botellita es divina toda es ese violeta mate hasta acá abajo la verdad que es espectacular me encanta la botella amamos me gusta me gusta es un perfume fuerte es lindo no es dulce precisamente es bastante seco y eso es lo que precisamente a mí no me gusta que sea seco a mí me gustan más dulces más no sé si más fuerte porque este era fuerte pero a mí me gustan más dulces no soy tanto de estas fragancias a ver si está en súper oferta recontra mil oferta y o alguien me lo regala pues yo lo voy a usar porque me gusta no es el perfume que yo vaya a querer comprar porque lo necesito porque me encante pero es dentro de mis fragancias va rumbeada no es tan allegado a mí pero va rumbeada así que les digo si alguna vez lo llego a encontrar a este perfume en oferta capaz me lo compre porque la verdad como les digo me gusta no es de mis fragancias favoritas pero me gusta así que bueno nada me encantó a mí este perfume si bien como les digo ay no me encanta no puedo no es como me gustan a mí dulces y fuertes este es solo fuerte y seco entonces pero lo descarto sinceramente si hay alguna oferta o alguna promo comprármelo la verdad no lo descarto bien sale por acá una de estos paquetitos de toallitas desmaquillantes de violeta de agua de rosa amamos ustedes saben que los desodorantes de abón y las toallitas de violeta me encantan estas son toallas húmedas desmaquillantes limpian desmaquillan e iluminan el rostro es para pieles apagadas y sensibles testeadas de armatológica y oftalmológicamente y son 15 toallitas bueno a mí me encantan porque o sea como siempre les digo vienen húmedas desde la primera hasta la última no importa que tan rápido o lento gastes las toallitas la última siempre va a estar húmeda obviamente yo siempre tengo la precaución de cerrarlo bien pero bien cerrado el paquete no tiene nada que temer realmente y me encantan porque desmaquillan excelentemente bien no te queda nada en el rostro por supuesto que si hiciste un super maquillaje vas a tener que utilizar doble limpieza pero quizás si te hiciste algo super sencillito así como rapidito una cuestión así palabra mayor sinceramente se las super recomiendo aparte de no salen caras creo que están 2.500 una cosa así y son buenísimas yo como siempre les digo les recomiendo esta la de ácido hialurónico y la de frutos rojos me encantan todas menos las de pomelo a mi la de pomelo no me gusta porque me deja muy reseca la piel entonces es una sensación que a mi no me gusta tener porque a veces yo llego muy tarde quizás si tuve una cena una salida o lo que sea me desmaquillo y me voy a acostar y con las de pomelo no podía porque si me pasaba la toallita desmaquillante tenía que ir al baño a enjuagarme y a hidratarme porque me dejaba muy reseca la piel quizás si tenés la piel muy grasa muy grasa muy grasa te venga genial pero a mi no yo tengo la piel mixta tengo la piel mixta pero ya les digo me dejaba muy reseca entonces a mi no me gusta esa sensación pero las otras son espectaculares y como les digo 2.500 pesos no es nada para las toallitas desmaquillantes porque he visto toallitas desmaquillantes mucho más caras que estas sinceramente así que se las recomiendo sale por acá otra colaboración para este canal en este caso es de Livia es este quita esmalte de Cútex ella usa esmaltado común así que ella termina estos termina estos quita esmaltes fortalecedor para uñas débiles y quebradizas de aromatológicamente testeado este es calcio y vitamina E y trae 100 mililitros yo la verdad que compro el que haya sinceramente no me fijo que es para lo que viene esto quita esmalte y la verdad no son muy buenos pero bueno pero bueno nada la verdad me gusta a mi me gusta Cútex si tiene un olor horrible igual pero bueno a mi me gusta Cútex yo siempre compro esta marca porque es el que a mi siempre me dio resultado cuando me hacía el esmaltado común y bueno y ahora que me hago las semi la verdad nunca probé otro así que no sabría decirles pero cuando tenía el esmaltado común era el que me sacaba todo el esmalte sin ningún tipo de inconvenientes así que me encanta obviamente voy a volver a repetir una y otra vez cada vez que se termine así que bueno un quito de esmalte por acá siguiendo con uñas tenemos una lima mi lima esta es de 100 a 180 con esta lima yo me limo las uñas valga la redundancia pero ya no va más o sea literal tengo que limar un montón pero bueno hace un mil años que tengo esta lima la verdad hace un montón entonces ya está llegó su momento hay que jubilarla así que la despedimos a mi lima de Mary bueno sale por acá otro desodorante de Maxi pero este es el Black Sud este me gusta más es un aroma que es una fragancia que me gusta más no me encanta pero me gusta más que el anterior pero bueno a veces está en el contigo o a veces tenemos este tipo de efectas bueno ya está yo compro el que sea pero tratamos de comprar algunos que sean lindos no obviamente pero bueno como les digo estos desodorantes le aguantan no le hacen nada así que va a seguir utilizando estos de estos por siempre jamás yo creo y también sale por acá esto lo terminé yo es un perfilador bueno no tiene mucha ciencia trae el capuchoncito bueno nada lo terminé la verdad que me duran muchísimo porque como no me lo paso siempre seguido entonces me duran un montón así que bueno acá un perfilador también salen por acá dos muestritas de esta crema les voy a mostrar una sola de esta crema ahí creo que se ve a new que salió hace relativamente poco yo de esta crema tuve el serum que no me gustó nada salió en el único video que yo tengo de decepciones o no favoritos o algo así porque no me gustó nada lo único que hacía era me daba un poquito de glow así en la piel pero sinceramente nada y esta crema yo me la quería comprar pero no me quería arriesgar a comprarme la crema y que me pase lo mismo que con el serum entonces primero probé muestritas tengo más muestritas que se ve que todavía no las terminé es para una piel renovada power crema facial proteinol más niacinamida bueno la verdad que la fragancia es rica digamos vamos a decir y la crema en sí usando las muestritas la verdad me gustó mucho súper hidratada me sentía la piel como que me calmaba o sea no literal me gustó mucho así que ya les digo que me la voy a comprar me voy a comprar esta crema porque me encantó así que bueno nada esto está bueno para cuando ustedes no saben si les va a gustar o no antes de gastar plata no compren a ciegas cosas que después quizás no les queden bien entonces yo probando las muestritas me doy cuenta que la crema sí me gusta a diferencia del serum así que nada voy a ir por la crema una vez ya gastadas las muestras tenemos por acá lo último que son dos esmaltes otra colaboración de Lee esto es un esmalte que Miguel Ángel dice pero no sé bien qué es bueno este esmalte se puso feo porque si ustedes ven es amarillento y este esmalte no era amarillo era transparente de todas maneras está seco duro ya no se puede sacar más por eso lo tiramos y aparte cambió su color era un esmalte que yo utilizaba para ponerme de base primero me ponía este esmalte y después esmaltaba vale la redundancia otra redundancia acá en este coso pero bueno y bueno como les digo llegó a su fin primero porque le queda nada y menos ahí y después porque ya no se puede sacar más porque está súper seco y cambió su color así que lo tiramos pero bueno nada funcionó re bien Livia lo usaba para pegarse las muñas postizas cuando jugaba así entonces bueno nada acá lo terminó ella y este de abón de la línea de gel que es lo más se lo súper recomiendo es el tono Flowerland Flowerland ¿Serán? Flowerland bueno es un lila hermoso miren lo que es me encanta se lo súper recomiendo a este esmalte lo gastamos entre las dos porque yo yo le di un uso increíble cuando me lo compré para mí primero le di un uso increíble porque le juro que es hermoso y después yo se lo pasé a ella porque bueno nada a ella también le gustaba así que yo se lo di y la verdad o sea no no me parece que no le queda nada a este esmalte sinceramente o sea entre las dos lo gastamos porque les juro que es un lila hermoso 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 así que se los súper recomiendo gel shine es la como la línea de estos y les juro que duran un montón en la uña también yo con este esmalte estaba toda la semana sin ningún tipo de inconveniente no se me saltaba no se me gastaba ni nada así que se los súper recomiendo a mi siempre me gustaron los esmaltes de gel cuando utilizaba esmaltes comunes siempre de gel porque sinceramente amamos y bueno así concluimos otro producto terminado más espero que les haya servido la mini reseña de cada uno de los productitos cualquier cosa ustedes ya saben acá abajo en comentarios me pueden dejar escrito lo que necesitan saber y bueno nosotros nos encontramos en el próximo video espero que estén muy bien y les mando muchos muchos besos adiós